Bueno vaciadores, hoy toca vaciar o intentar vaciar este almacén dedicado a la instalación de placas solares Os enseño aquí un poquito todo este material que hay, maquinarias, tornillerías, más tornillerías Las estanterías también están incluidas, toda esta línea de estanterías Aquí hay unas vallas amarillas, me imagino que sea para cortar tráfico Aquí está todo este material para trabajar en la altura con sus arneses, sus enganches para bajar Lo que son alargos, herramientas de todo tipo, más herramientas Todo esto son los soportes de cemento que hay Bueno, pues todos los enchufes, cables Esto tendríamos que estar buscando a alguien que ya esté haciendo esta actividad Que pueda reutilizar, reaprovechar todo el tipo de material que hay por aquí Bueno, pues cables, está ahí la karcher ¿Qué más? Aquí hay placas, cascos Bueno, hay un poquito aquí, el que esté interesado tendrá que venir y echar un vistazo a todo esto Aquí están los soportes, más tornillerías, más soportes Herramientas, brocas, aquí toda la maquinaria eléctrica, maletines Todos estos perfiles, vale, hay aquí un montón de perfiles Traspalets Bueno, caja de herramientas, vale ¿Qué más? Bueno, pues unas cajitas y cositas Todas esas estanterías también Bueno, pues tubos Todo este material, vale Todo este material También vamos a venir por aquí Que hay una Hay unas taquillas, vale Y una máquina de aerotermia, vale Vamos a enfocar por aquí Que no se vea Vale Esta taquilla también es Y Aquí va esta máquina que está nueva De aerotermia, vale De esa marca Con todo eso ahí montado Está aquí todo Todo esto por aquí Bueno, pues ya está Así que Si sois alguien Que ya se dedica a esto A la instalación de placas, vale O conocéis a algún amigo Alguna fábrica Algún distribuidor Alguien que todo esto Vea que le puede ser de su interés Pues nada En la descripción voy a poner El correo electrónico, vale Entramos Arroba Gemay Punto com Vale Y nada El precio de todo lo que se está pidiendo Por esto es De 16.000 euros Vale Todo Estanterías Herramientas Material Perfiles de aluminio A largos Todo O sea dejar Todo esto vacío Vale En material Han hecho un Bueno Han hecho un Han hecho como un pequeño stock De todo el material que hay aquí Y Comprándolo nuevo Porque todo esto Ha sido comprado Comprado nuevo Vale Han Han mirado que hay más de 40.000 De 40.000 euros al género Vale Entonces bueno Me imagino que si estáis interesados Tendríais que venir aquí a echar un Un vistazo Sin compromiso alguno Y bueno Para ver las herramientas que hay Exactamente mirar todo bien Y Bueno En perfil ya Solo en perfil ya hay un dineral Aquí están Estas grapas Que también se utilizan para Para las placas solares Y sobre todo Las estanterías estas Que yo tuve que comprar Estas estanterías Para Para una nave de las nuestras Y esto Pues seguro que 2.000 3.000 euros Cuestan ¿Sabes? Ya solo las estanterías Que también Están en muy buen En muy buen uso ¿Vale? Pues nada Un poquito más Y ya sabéis Si tenéis un negocio Si tenéis una tienda Si tenéis un stock Un almacén Que lo queréis liquidar Lo queréis vender Lo queréis De alguna manera Que vayamos así A hacer un vídeo Pues para ver si lo intentamos Vender Pues nada También mandar al Correo electrónico A entramos A arroba Gemail Punto com Y allí De alguna manera u otra Nos ponemos en contacto contigo Y miramos a ver Que es lo que podemos Ofrecerte ¡Gracias!